El término huracán proviene del dios maya huracán, el dios del viento, fuego y tormentas. La palabra se traduce como el de una sola pierna o corazón del cielo. Los huracanes se forman cuando la temperatura de la superficie del mar aumenta, generando vientos cálidos que ascienden a la atmósfera provocando un descenso de la presión. Esta diferencia de presión hace que los vientos converjan hacia el centro del huracán, creando su característica forma espiral. Un huracán, también conocido como ciclón, es un remolino en forma de embudo que puede tener un diámetro de mil kilómetros y una altura de diez mil kilómetros. La temporada de huracanes es el periodo del año en el que estos fenómenos meteorológicos se forman con mayor frecuencia, alcanzando su máximo a finales de verano. La intensidad de los huracanes se clasifica mediante la escala Zafir-Simpson, desarrollada en 1969. La escala los divide en cinco categorías, desde la menos intensa, categoría 1, hasta la más devastadora, categoría 5. Un ejemplo reciente de un huracán devastador en México es Otis, que ascendió rápidamente a categoría 5 y causó estragos en municipios como Acapulco y Chilpancín. Otis dejó daños estimados en 15 mil millones de dólares y un saldo trágico de 50 muertos y 30 desaparecidos. Prepararse para un huracán es crucial. La Coordinación Nacional de Protección Civil recomienda elaborar un plan familiar de protección civil, realizar reparaciones en techos y ventanas y ubicar refugios temporales. También es vital tener un botiquín de primeros auxilios, una radio de pilas, una linterna con baterías, agua embotellada, alimentos enlatados y documentos importantes a mano. Prepararse adecuadamente puede salvar vidas y minimizar los daños en caso de un huracán.